los productos derivados del tabaco según un estudio está provocando que cada día sean más las personas en todo el mundo que están desprotegidas incluidos cigarrillos electrónicos y otros dispositivos según un nuevo informe la realidad es que la organización mundial de la salud ha dicho que se trata de una epidemia global de tabaquismo y según datos hasta el año 2022 sólo 42 países habían prohibido completamente el uso de los cigarrillos electrónicos en espacios públicos interiores lugares de trabajo y medios de transporte público lo que para muchos es una manera de llevar a la muerte a miles en todo el mundo ante la gravedad de esto la organización de naciones unidas ha llamado la atención de los estados para que tomen medidas una de ellas aumentar los impuestos sobre los productos electrónicos del sector tabaquero y restrinjan la venta en función de la edad de sus compradores que introduzcan etiquetas disuasorias en los envases de estos productos o limiten el uso de estos dispositivos en el espacio público la realidad es que según el organismo para seguir luchando contra el tabaco los países tienen que monitorizar el uso de tabaco entre su población proteger a las personas del humo y ofrecer ayuda a aquellas personas que quieren dejar de fumar y además advertir sobre los riesgos de este consumo reforzando las campañas anti tabaco y aumentar los impuestos sobre los productos que contengan esta sustancia que según estudios provoca la muerte de 8,7 millones de personas cada año vanessa vásquez américa al día gracias 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 gracias